Señor Embajador de la Unión Europea en el Perú, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Presidente del Congreso de la República, señores ministros, señora Ministra de Relaciones Exteriores, señoras y señores congresistas de la República, distinguidos embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados ante el Perú, señoras y señores. Es un gran honor acompañarlos en esta ceremonia de celebración del Día de Europa. Reciba usted, señor Embajador Frontini, así como las embajadoras y los embajadores de los países miembros de la Unión Europea, un caluroso saludo en nombre del gobierno y del pueblo peruano. Hoy recordamos la sabia decisión expresada hace 73 años en la declaración Schumann de iniciar en Europa un histórico proceso de integración a fin de superar la tragedia y los estragos de la Segunda Guerra Mundial y construir un continente europeo y un mundo en paz. Esa declaración no solo sentó las bases de la Unión Europea, sino permitió convertir hoy a Europa en un continente central, un continente desarrollado, un continente democrático, unido por sus valores y su cultura, que está dando respuesta a los grandes desafíos del presente y del futuro. Uno de esos grandes retos es la guerra que hoy se desarrolla en ese lado del mundo, cuyos terribles efectos impactan en Europa y en el planeta entero. El Perú y la Unión Europea somos firmes promotores de la paz y hemos condenado la agresión de Rusia a Ucrania. Nuestra posición es clara. Debemos sumar esfuerzos y trabajar juntos por una paz sostenible en torno a la defensa de valores y principios comunes, como el fortalecimiento del multilateralismo, el respeto a la integridad territorial, el respeto irrestricto del derecho internacional y la promoción y defensa de la democracia y de los derechos humanos. Señoras y señores, las relaciones entre el Perú y la Unión Europea son sólidas y dinámicas. Como fue destacando recientemente por el alto representante Joseph Borrell, Europa y el Perú son socios claves y están unidos por profundos vínculos de amistad. Contamos con una amplia agenda común basada en el diálogo político, la cooperación, el intercambio comercial y la promoción de las inversiones. De manera particular, deseo destacar el memorándum de entendimiento para reforzar el diálogo político y la cooperación y el acuerdo marco para la participación del Perú en operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea. Un pilar fundamental de nuestra relación es la cooperación, el programa multianual hacia el 2027. Está alienado con las actuales prioridades del gobierno y complementa los esfuerzos que venimos realizando desde el Estado para lograr el desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental. Asimismo, nuestra nueva Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al 2030 contempla como tema prioritario la modernización y descentralización de la administración pública con eficiencia y transparencia en esa lucha frontal contra la corrupción. El Perú es un socio confiable que está construyendo su futuro. Nuestro país cuenta con estabilidad jurídica, con reglas claras y una política de apertura al mercado internacional, sustentada en una legislación promotora de la inversión privada nacional y extranjera. El primero de marzo último, se celebraron los primeros 10 años de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea, bajo cuyo marco jurídico, Europa se consolidó como nuestro tercer socio comercial en el mundo. En el 2022, las exportaciones peruanas al continente europeo superaron los 6.600 millones de dólares con una balanza comercial favorable a nuestro país de más de 2.200 millones de dólares. Asimismo, en 10 años de vigencia del acuerdo comercial, los envíos de Perú a la Unión Europea ascendieron a más de 58 mil millones de dólares. Este acuerdo comercial otorgó un acceso preferencial para el 99.3% de nuestros productos agrícolas y el 100% de productos industriales. La evolución de la diversificación de las exportaciones peruanas ha sido tal que hemos pasado de una oferta esencialmente minera a una de productos con mayor valor agregado. Hoy vemos con satisfacción y orgullo el ingreso de nuestros productos como el cacao, la palta, los mangos, los arándanos, las uvas, las mandarinas al mercado europeo. Hoy la Unión Europea es también el segundo destino de las exportaciones agropecuarias de mi país. Asimismo, la Unión Europea constituye una parte muy importante de la inversión extranjera en nuestro país, generadora de miles de puestos de trabajo que contribuyen a la reactivación económica mediante la entrada de capitales socialmente responsables, con beneficios palpables para nuestros ciudadanos y con respeto al medio ambiente. En total, la inversión de los países de la Unión Europea que abarca sectores como telecomunicaciones, minería, finanzas, hidrocarburos, entre otros, asciende a más de 8 mil millones de dólares. Ello convierte al continente europeo en una de las primeras fuentes de inversión extranjera oficial en el Perú. Estos datos muestran una relación económica y comercial fructífera entre nuestro país y la Unión Europea. Una relación que esperamos fortalecer aún más en nuestra gestión, porque nos unen lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo forjados a lo largo de nuestra historia y sobre todo porque compartimos principios y valores comunes. Esos principios rectores son el irrestricto respeto y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la promoción de la paz y el diálogo, y la defensa y el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Unión Europea por el reconocimiento de la sucesión presidencial constitucional en el Perú y por su permanente interés sobre la situación de nuestro país. Al hacerlo, quiero reafirmar la voluntad y el firme compromiso de esta presidenta y de este gobierno de seguir conduciendo los destinos de Perú dentro del marco constitucional, promoviendo el diálogo, buscando siempre el consenso con todas las fuerzas políticas y sociales para atender las demandas postergadas de nuestra población. A nuestro país le costó mucho recuperar su institucionalidad democrática. Es nuestro deber defenderla y reforzarla, porque es la única manera de garantizar la gobernabilidad y el desarrollo con inclusión social. Ustedes, señoras y señores embajadores, amigas y amigos, son testigos de que hoy la situación en el Perú es distinta respecto a hace algunos meses. El Perú está saliendo de la crisis política en democracia. El Perú está reactivando progresivamente su economía, recuperando los empleos y mejorando las condiciones de vida de todas las peruanas y de todos los peruanos. Señoras y señores, mi presencia en esta ceremonia es testimonio de nuestra sólida amistad a través de ustedes. Invito a los países que conforman la Unión Europea a renovar los excelentes términos de nuestra asociación. Hoy celebramos la reconciliación, la paz y la unidad, pero también el ejemplo de integración y la fortaleza de un continente que estoy segura continuará defendiendo las cuestiones más importantes de nuestra época y construyendo un futuro mejor para sus ciudadanos y para la humanidad. El Perú acompaña con júbilo a todos los amigos europeos en la conmemoración de su día. Hacemos votos por la paz y la unidad continental. Feliz día a todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.